...se hace camino al andar, decía Antonio Machado... ...y nosotros estamos haciendo camino, andando justamente... ...realmente estamos muy contentos, una exposición con una cierta singularidad... ...es que esta exposición está formada por la obra de diez artistas de Dinamarca... ...entre ellos hay muchos de ellos bastante importantes en Dinamarca... ...artistas muy conocidos y ampliamente de alguna manera considerados en su país... ...y que bueno, han coincidido ciertas cosas y los tenemos aquí en Linares... ...yo creo que es una buena oportunidad para de alguna manera pues ver... ...que se hace en otros países y especialmente muy al norte, muy al norte de Europa... ...es para mí una gran satisfacción poner, presentar esta muestra de estos pintores... ...la obra Visual Underground, que de alguna manera tiene un significado... ...que la obra habla de ese significado del título de la exposición... ...así que abierta esta exposición para que quienes puedan, puedan venir a verla... ...o sea, quienes puedan, que pasen por la galería, que estará abierta hasta finales de enero... ...bueno, es una exposición que estuvo en un museo en Nerja... ...y simplemente para mí fue de alguna manera fácil... ...que es hacerle la propuesta al comisario de esta exposición... ...Carolina, una artista que es también, que es de Dinamarca... ...que ella también expone en esto y entonces le hice la propuesta... ...para que la trajera aquí, la vi interesante y no hubo muchas dificultades... ...el espacio se presta, pero además, pues es cierto que este espacio... ...encandila de alguna manera a los artistas, le encanta poder exponer en este espacio... ...que tenemos en Linares, así que con esas premisas, pues inmediatamente... ...pues dice, oye, vamos para adelante, ¿no? Y bueno, esas son las razones, que el espacio le encanta... ...eh, le atendemos muy bien y además yo hablo muy bien de Linares... ...por donde voy, y digo que Linares es una ciudad muy amante del arte... ...y ese es el ofrecimiento que hacemos a nuestra ciudad. La obra de diez artistas de Dinamarca, es un grupo, nos llamamos Visual... ...y existimos desde 2016, poniendo juntos... ...y antes de llegar a esta galería, la exposición ha estado colgada... ...bueno, en el Museo de Nerja, en Málaga... ...y el tema es underground, que es como subterráneo, significa... ...y por eso hay muchas obras, que es un poco como... ...se ve como cuevas o mundos así como subterráneos... ...era un poco para unificar, pues un poco tener un tema con que trabajar... ...aparte del formato del tríptico, también es para unificar un poco... ...como somos muy diferentes todos, pues para como darle un poco de... ...de homogeneidad a la muestra, o no, como que no sea tan lioso... ...que esté más organizado y más con equilibrio.